La blusa de Leticia llena de estrellas a juego con el astronauta ministro Pedro Duque Nuevo acto público y nuevo mensaje de moda de la reina Leticia, 45 años. Este viernes, dos reyes se han trasladado hasta el Hotel Camiral de Caldes de Malabella para el ya tradicional encuentro con los rescatadores de talento, uno de los programas principales de la Fundación Princesa de Girona, enfocado a la mejora de la empleabilidad de los jóvenes. En compañía del astronauta Pedro Duque, 55, ahora ministro de Ciencia, en Innovación y Universidades, la reina Leticia ha vuelto a lanzar un cifrado recado no verbal a través de su atuendo. . Sin dar puntada sin hilo, para esta matinal ocasión, Leticia ha recurrido a su vaporosa blusa blanca con estampado de estrellas negras de Massimo Dutti, estrenada hace casi ocho años en un acto de la Fundación Miguel de Líbez en Valladolid. . Además, lleva su cartera de mano negra con tachuelas plateadas de tercue, pantalones de estreno high-wise por el que ha decidido introducido la blusa. Antaño solía lucirla por fuera. Como zapatos, sus salones de piel negra con su nueva obsesión, el vinilo, de Magritte. . Como joyas y broche de oro, blanco y diamantes, la reina ha lucido sus clásicos pendientes Comete de Chanel con forma de estrella. . La confirmación de que estos eran sus favoritos, hasta la llegada de las dobles dagas de Golden Roses, llegó el día de la proclamación de Felipe V, 50. . Tal y como consta en la web de Chanel, el precio asciende a los 7.950 euros y fue un regalo de la Maison francesa a la entonces princesa de Asturias tras el nacimiento de su primera hija, la infanta Leonor, 12. . . Con este último gesto y sin omitir ni una palabra, se confirma lo que hace mucho se sabía, y es que Leticia no deja de enviar mensajes de la única forma en que una reina se permite hacerlo, a través de sus looks. . . Un ejemplo reciente de ello es el rojo España de su vestido del pasado jueves en su reaparición catalán en los premios Princesa de Girona tras el conflicto independentista, o el uso de la tiara de Cartier, la favorita de su suegra, la emérita reina Sofía, 79, apenas días después de su rifirrafe público en Palma de Mallorca. . . . El próximo domingo 1 de julio, el rey Felipe viajará hasta Moscú para apoyar a la selección española de fútbol en el partido de octavos de final que la enfrentará en el mundial a la selección anfitriona, la Rusia de Cherchesov, 54. . 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